Pinta una arquera estilo cómic, parte 2. Aprende a colorear con rotuladores acuarelables. Para hacer este dibujo necesitarás lámina de dibujo acuarelable DIN A4, estuche de 24 colores de Lira Quadrus Duo, pincel Yototaclon Seriar 500 nº 8 y un poco de agua. Empezamos coloreando el pelo de color rojo, dejando espacios en blanco para dar brillo, y lo difuminamos suavemente con el pincel. Continuaremos contorneando los bordes de la trenza dejando las partes centrales en blanco, para luego difuminarlo. Coloreamos también los labios de rojo. Utilizamos el rotulador granate para dar volumen en la trenza y en el flequillo. Pintamos la camiseta de color marrón tostado, dejando partes en blanco en las esquinas y en el pecho. Después, con un marrón más oscuro, intensificamos los bordes para darme a realismo. Para el pantalón utilizamos el rotulador marrón de Lira Quadrus Duo, dejando la parte central de la pierna sin pintar. Difuminamos este color color con el pincel consiguiendo un efecto acuarela. La zona de las rodillas la marcamos sin difuminar. Pintamos el arco con el mismo marrón tostado que hemos utilizado para pintar la camisa. Dejamos espacios en blanco para dar luz. Y coloreamos la zona inferior en marrón tierra para crear efecto de sombra. Con este mismo color, pintamos las botas con un trazo irregular, dejando espacios sin pintar que difuminaremos con agua para crear textura y un efecto de pliegues. Después, daremos un toque de color en los brazaletes y el cinturón, dejando el centro más luminoso. Con el color marrón oscuro, daremos unos trazos en las flechas y rellenamos la correa del pecho difuminándola con la ayuda del pincel. Para finalizar, pintaremos la hierba de color verde con trazos irregulares y difuminamos con el pincel para crear más realismo. Utilizamos el azul claro para el cielo, pintando el contorno de la chica con el trazo siempre en la misma dirección. Difuminamos los trazos con el pincel y ya tenemos nuestro dibujo acabado. Una arquera a todo color.